Hola, buenas noches. Vamos a presentar la asistentación del trabajo de modificación de la conducta en la materia de enfoque conductual. Voy a presentar a mis compañeras Aura Cristina Sierra Campo, Astrid Carolina Urrea Pérez y Javier Rueda, quien les habla. El contexto de este caso que tenemos es una mujer adulta que trabaja en una empresa de extracción de aceite de palma, en la cual pues la empresa ha evidenciado que tiene problemas de sobrepeso, lo cual le genera un riesgo y adicional el objetivo es que ella pueda reducir peso e inicie un programa para evitar un accidente a largo plazo. ¿Qué encontramos nosotros en esta descripción con lo que sucede con la paciente? Es una mujer de 25 años, la cual argumenta, ella se llama María, argumenta que tiene jornadas muy extensas de trabajo, lo cual le impide tener una alimentación saludable que por reducir el tiempo, por hacer las cosas un poquito más rápido, pues simplemente se enfoca en alimentos que son fáciles de cocinar o fáciles de encontrar, como las comidas rápidas. Ella argumenta que come comidas rápidas en la mañana o papas fritas en la mañana, también come en las tardes en el casino de la empresa, en las noches vuelve y come comida rápida. Entonces eso lo ha llevado alrededor durante unos dos años, lo cual le ha generado en este momento un problema para ella adherirse a este programa. La empresa determina que debe realizar una cita con unos especialistas para que le ayuden a bajar de peso. Estos especialistas determinan o digamos el enfoque, sí, es que ella empiece a hacer actividad física y adicional que mejore los hábitos saludables, que es decir, que esa comida chatarra o esas comidas rápidas que está consumiendo de manera periódica o sucesiva durante todo el tiempo, pues empezará a modificar esa conducta por alimentos más saludables. La paciente, María, indica que lleva aproximadamente más de dos años sin hacer actividad física, sin comer saludable, comiendo comidas rápidas, le ha generado una dificultad para adherirse al programa que la empresa desea. Y la empresa le hace o le determina que si ella no logra bajar de peso, pues la empresa no la puede dejar en el mismo puesto o generando las mismas actividades porque está generando un riesgo. Y en este caso, ella específicamente estaría perdiendo dinero. Entonces, vamos a continuar con el programa. Dejo a mi siguiente compañera. Hola, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Astrid Carolina Urrea Pérez y el día de hoy voy a hacer la parte de la sustentación de enfoque conductual. Es la fase 3, la actividad grupal. Yo voy a realizar la descripción del programa La Conduta a Reforzar. El programa del mantenimiento de la conducta. Describir el programa para mantener la conducta de los buenos hábitos saludables. Ese es mi tema a escoger. El título del programa es Programa de Promoción de Hábitos Saludables. La descripción general. El programa de promoción de hábitos saludables es un enfoque basado en la psicología para ayudar a las personas a desarrollar y mantener hábitos saludables en su vida diaria. Se basa en la teoría de la motivación, el cambio de comportamiento y la psicología de la salud para así fomentar la adhesión de prácticas que promuevan el bienestar tanto físico y emocional. Etapas del programa. La primera es la evaluación inicial. Realizar una evaluación de la salud y los hábitos actuales de los participantes. Utilizar cuestionarios válidos y herramientas de evaluación para así recopilar datos objetivos. Establecer metas específicas y realistas para la mejora de los hábitos. Segundo, la educación y la concientización. Impartir sesiones educativas sobre los beneficios de los hábitos saludables. Utilizar teorías de cambio de comportamiento para explorar la motivación y extrínseca. Fomentar la toma de conciencia sobre las consecuencias de los hábitos no saludables. La tercera, el diseño de planes de acción personalizados. Ayudar a los participantes a establecer metas de cambio específicas y alcanzables. Utilizar algunas técnicas de establecimiento de objetivos basadas en la teoría de la autodeterminación. Identificar obstáculos potenciales y estrategias de afrontamiento. Cuarto, apoyo continuo y el seguimiento. Proporcionar apoyo individualizado a través de sesiones regulares de seguimiento. Utilizar las técnicas de refuerzo positivo y retroalimentación constructiva. Adaptar el programa según las necesidades cambiantes de los participantes. Y pues estas son las referencias bibliográficas. Y esto ha sido todo por el día de hoy de mi exposición de la fase grupal. Muchas gracias. Para continuar con el tema de nuestra compañera, vamos a revisar cuál es la conducta a reforzar de la paciente con la que estamos trabajando. Vamos a ver un diagnóstico, como lo dijo la compañera. Se le hizo una instrucción verbal para reforzar la conducta. Y básicamente lo que nosotros queremos es que la persona o que la paciente, María, prepare la gran mayoría de alimentos los que prepara en su casa. El desayuno, el almuerzo, que esticule una hora específica para almorzar, que la cena sea también en la casa. Y evitar que consuma alimentos fuera de su casa. Alimentos no preparados por ella y que realice actividad física. Para esto vamos a generar un programa para reforzar la conducta en promoción de hábitos saludables, como lo dice la compañera. Es el consumo de alimentos saludables, realizar actividad física y crear un estilo de vida saludable que perdure. Que le permita lograr el objetivo, bajar de peso y iniciar nuevamente sus labores en la empresa. Se generó un condicionamiento operante de razón variable, lo cual permite generar un refuerzo positivo e incrementar la conducta que nosotros deseamos bajo una técnica que es economía de fichas. Lo que permite generarle una recompensa cada vez que ella ejecuta una de las actividades que nosotros queremos y generar este refuerzo positivo. Y estas serían las actividades o las recompensas que ella obtendría por hacer esas actividades que nosotros deseamos para reforzar esta conducta positiva. Buenas noches, bueno, vamos a continuar con el tema que estamos desarrollando y en este punto es el programa para eliminar la conducta. ¿Cuál es la conducta que nosotros queremos eliminar para que nuestra paciente tenga el resultado esperado? Uno, es el consumo de alimentos poco saludables y la falta de actividad física, es decir, que deje de consumir comidas rápidas, papas fritas, pollo a la bróster, que consuma los alimentos altos en grasa y que cambie esa conducta por hábitos saludables. Lo que nosotros queremos y lo que continuamos con este programa es un programa de condicionamiento operante de razón fija, lo cual permite o nos genera a nosotros un refuerzo negativo con un castigo positivo. ¿Qué quiere decir eso? Como lo vemos en la imagen, ella tiene dos opciones, seguir consumiendo el alimento poco saludable y empezar a cambiar la conducta de consumir alimentos saludables, como lo que vemos en la pantalla, verduras, frutas, pero en este momento para ella el consumir alimentos saludables le genera un refuerzo negativo porque quizás no está acostumbrada, le genera un castigo consumir eso, pero al final ese castigo se vuelve positivo porque le está permitiendo bajar de peso, mejorar sus hábitos saludables y le permite llegar al peso establecido para que pueda empezar a trabajar nuevamente en la labor y en el puesto en el cual ella estaba desarrollando. A eso hace énfasis de un refuerzo negativo, algo que no le gusta y que al final se convierte en un castigo positivo porque le va a traer algo positivo a ella, que es lo que nosotros queremos y lo que estamos buscando. Bueno, cuál es la conducta a cambiar el consumo de comidas rápidas y la falta de actividad física con la técnica castigo positivo, que era lo que estábamos hablando, vamos a mejorar la alimentación, vamos a hacer actividad física y que todos los alimentos los preparen en la casa. Entonces, para finalizar, toda la temática que nosotros estamos desarrollando va a seguir nuestra compañera con las conclusiones. Muchísimas gracias, hasta luego. Bueno, como grupo pudimos llegar a tres conclusiones. Conclusión número uno. Al considerar los principios de condicionamiento operante, queda claro que la relación entre una respuesta y un estímulo reforzante es crucial. Esto se puede ver en el caso de María, donde se emplea la técnica de economía de fichas para reforzar el comportamiento positivo y aumentar sus probabilidades. De manera similar, el castigo positivo implica el uso de estímulos aversivos, como la restricción de trabajo en altura, para desalentar el comportamiento disruptivo y reducir su recurrencia. Conclusión número dos. El objetivo final de esta técnica es moldear y mantener los comportamientos deseados y minimizar los indeseados. En particular, cuando los programas de refuerzo y los programas de eliminación de la conducta se integran y coordinan para lograr una meta en común de modificación de la conducta. Se puede producir un resultado favorable, particularmente cuando se considera la meta u objetivo conductual específico previsto para el paciente. Conclusión número tres. Hay que tener en cuenta que existe un conjunto de programas diseñados para mejorar la asistencia de los resultados. Para evaluar el impacto de los programas de refuerzo o reducción de la conducta, primero se debe establecer una línea base. La línea de base se determina rastreando la frecuencia del comportamiento del individuo antes de la implementación del programa. Luego, una vez aplicado el programa, se utiliza la línea de base para evaluar si el individuo ha incorporado con éxito las estrategias de refuerzo y reducción. Bueno, compañeros, muchas gracias por la culminación de este trabajo, fase tres. Deseo que nos vaya muy bien y tengamos mucho éxito con esta actividad.